Para convertir al logaritmo aplicaremos esta propiedad, acá dice 3 al hacer igual a 1, así que primero vamos colocando logaritmo, debajo se coloca la base que en este caso es 3 y luego por acá se coloca a lo que está igualado aquí, o sea a 1 en este caso y todo igualado a c, o sea el exponente que estaba por acá que es el 0. Y listo, ya hemos convertido al logaritmo.